Con su hermana, qué loca está la hermana de usted, la verdad, ¿eh? Sí, bueno, no sé, qué sé yo, estoy cansada de hacerme problema por todos los demás, ¿viste? Va, viene, va, viene, basta. Claro. ¿Por qué no me cuentas todo ese mejor de anoche que no me contó nada al final? Papelón. ¿Papelón suyo, no? Papelón de Gloria, que es una rastrada que se mete en el cuarto, que se mete en la ducha, se le pone la cara acá. Pará. Estás re celosa, doctor. No, yo no soy celosa, no fui celosa nunca. No soy una persona posesiva, entiendo que tiene que tener una distancia uno con la otra persona, así que ya... No soy celosa, doctora, si la conozco, me doy cuenta. ¿Qué querés que haga? Y que le diga cómo es así, no me gusta, me pareció horrible, yo también tengo un problema, voy, no me gusta encontrarlo así, me parece feo. ¿Y qué se hizo? ¿Se escapó, como siempre? No, no me escapé. No, no se escapó, que se hizo cargo de lo que se tiene que hacer, habló con el Ringo. Yo no tengo nada que hablar con él. Ah, pero usted, pero ya qué es, ¿tonto se hace usted? ¿Cómo que no te...? Usted tiene que dejar de escapar el bulto. No al bulto, doctora, ¿qué miras si el bulto de manera decir de... Ya me entiende. Ya me entiendo, entiendo, ya sé. No hágase caldo, por Dios. No sé, no sé qué hacer, Rosa, no sé qué hacer. Qué raro, ¿no? ¿Quién será? Porque poca gente tiene la dirección. ¿Usted le dio la dirección a alguien o espera a alguien? No, ¿qué voy a decir? Qué misterioso, entonces, a ver. Debe ser el guachín. Ringo, no lo puedo creer. ¿Y cómo sabías que estábamos acá? ¿Justo que está la doctora? Sí, claro, claro. Rosa, yo de verdad, yo sé que soy medio lelo, pero esto es re obvio. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hacés? Sí, verdad. Qué obvia que sos. Bueno, pero ahora ya está, así que ya tengo un minuto y yo... Permiso, tengo que agarrarla. Ahora vengo, doctora. Son cada... Qué hambre. ¿No vas a hablar? No digo porque estás hace 15 minutos ahí parada sin decir nada. No sé, si estás esperando que yo dé una explicación de algo, me parece que yo no tengo que dar explicación. O sea, vos tendrías que dar una explicación, si querés, porque no sé... O sea, tampoco es que está... O sea, está claro entre nosotros que... Sí, está clarísimo. Por eso, está clarísimo. Vos no sos clara, pero está clarísimo. Sí, sí, está clarísimo. Bueno. Por eso, sí. Bueno, me voy. O sea, vos te tenés que ir, yo estoy parando acá. A mí igual me invitaron, ¿eh? Vos te tenés que ir, ojo. Sí, sí, te invito a Rosa. ¿Qué hacías en mi casa anoche? ¿Vos sospechado eso? Te fui a ver, quería... ¿Me fuiste a ver a mí? Sí, no me gusta que estemos así. ¿Así cómo? ¿Así que nos peleamos por todo como dos perejiles o así que nos ponemos al revés? Bueno, te voy a ver, te quedo así con Gloria, desnudo, así en la ducha, desnudo. ¿Desnudo en la ducha? Desnudo en la ducha, desnudo en la ducha con Gloria, que es absurdo que te vea así, jugando. ¿Jugando? Jugando con Gloria en la ducha. Eso es una ridícula. ¿Verdad? Pensaste que estábamos... Bueno, no sé por el amor con Gloria desnuda. No, tampoco, no estaba haciendo nada. ¿Entendés? ¿Por qué no seguís con lo que estabas diciendo antes, que me fuiste a ver porque me amabas, porque me extrañabas? A ver, ¿me podés explicar cómo llegás abajo de mi cama? ¿Eh? Que estás como tu hermana, ya hacés cosas que no tienen sentido realmente. No es gracioso. No, no es gracioso realmente, sobre gusto no hay nada escrito, pero si vas y te escondés, yo te prefiero realmente arriba de la cama, no abajo de la cama, no te prefiero nunca abajo de la cama. ¿Qué haces? 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 Debería sobrar con el amor y el amor es todo o no? ¿Ah si falta algo más? Sí, que me creas. O no escuchaste a la escribana, que dijo bien claro quién es Diego. Sí, la escribana, la escribana que supuestamente es la mujer de mi papá hace un montón de años. ¿La mujer? La que viene así, yo le tengo que creer supuestamente, ahora ¿por qué me lo dice? Y Diego, Diego, ahora que se supone que estuvo ahí presente cuando pasó todo. Y si no es así, ¿qué? Que se supone que es un asesino. Sí. Si es como vos decís, si estuvo así. Sí, sí, eso es lo que vos no podés ver, lo que te cuesta ver. Es un asesino, entonces vos que preferís ignorarme a mí y me sacás a mí de tu vida. Hay algo que vos no te vas a dejar en paz nunca. Decime por qué no me querés a mí. ¿Por qué no me querés? Ah, ¿por qué no te creo? ¿Por qué? Porque los seres humanos somos así. ¿Ah, sí? Sí, de pronto sí, viste cómo es. Volvió la mujer de un viaje, sí, cuando secuestró al hijo, cuando se fue, cuando vino, va, viene, va, viene. Sí. ¿Viste cómo es? Claro, ¿qué me tocas así? Nada, te quiero... No, está bien, no, volvés. ¿Viste cómo son? Acá en la ducha, acá en la ducha, de nudos, haciendo el amor. En el amor, no, estás estirando a la... Chorlito, chorlito, chorlito. ¿Qué chorlito dijiste? Sí, vos sos un chorlito. Después estás diciendo el amor, la estás estirando porque no pasó nada. Claro, no pasó nada. Y si viste algo, sabés que no pasó nada. No pasó nada, sí, lo voy a ver. No, no pasó nada. Bueno, listo, te vas. No, 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 ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Pero cortá. Alón, alón, alón. Sol, está la muerta. Te cuesta, soltá. No me quiero. Soltá, 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 soltá. Bueno, mirá, mirá. Listo, soltá. No, no, estoy agarrando. Me agarrando, soltá. ¿Ves? No estás justo. No hacen nada, no hacen nada para que me vaya, Paul. No, me digas. Escuchame, Camila, escuchame. Yo te extraño, Camila, de verdad. Yo, yo extraño a mi profesora de inglés, a mi compañera de baile, a mi amante, a la madre de mis hijos. Yo te extraño. Vos, vos, vos me haces pleno. Qué cursi que hacés. ¿Cursi? ¿Sí?